Por lo menos mi opinión, y saliendo un poco del año electoral y las chicanas que pueda llegar a ver al respecto, creo que este gobierno tiene una mirada esencialmente federal y muchas veces se cree que de un día para el otro se pueden hacer cambios radicales, pero el cortoplacismo le ha hecho mucho daño a este país y me parece que es momento de tomarnos con seriedad realmente las medidas y la regionalización de políticas públicas y empezar a pensar entre todos y tirar para un mismo lado para que la región pueda crecer y mejorarle la calidad de vida a todos los patagónicos. Yo creo que hoy hay una firme decisión política por parte del gobierno nacional, de cambiemos, de mirar al sur. Nosotros tenemos que empezar a pensar en poblar la Patagonia y generar competitividad. Tenemos que apuntar a generar valor agregado. Esta es una provincia que tiene un potencial en energías renovables que es realmente importante y me parece que una de las políticas del gobierno nacional y que se están viendo plasmadas en este momento donde hay tres parques que están en ejecución.